Muchas gracias, señor Presidenta. En el día de hoy queremos referirnos al tema de las resoluciones que emite el Intendente, que están previstas en la Constitución, por supuesto, y que forman parte de sus facultades, pero que nunca son comunicadas a esta parte del Gobierno departamental que es la Junta Departamental de Durán. Nosotros como cuerpo, ni como Adilis, no tenemos conocimiento realmente de las resoluciones que toma el Intendente y que muchas veces, por falta de normativa, cobran el vigor de decreto. Para poner un caso bien actual, en este momento estamos trabajando en un nuevo reglamento para la Terminal de Omnibus y lo que existe hasta este momento, para este caso, es una resolución del Intendente Apolo. Si era años, la Junta no tiene legislado en absoluto nada, por lo tanto, es lo que nosotros decimos, muchas veces, las resoluciones toman vigor de decreto. Pero está bien que así sea, pero estaría muy bien que se comunicaran a este cuerpo. Es decir, que una vez que el Intendente emite una resolución, la debe comunicar, supongo, a sus directores y que remite una copia a la Intendencia. Por lo tanto, los Adilis tendremos conocimiento de qué es lo que resolvió el Intendente, ¿verdad? Porque muchas veces, mediante resoluciones, se contraviene el espíritu del legislador. Eso pasa comúnmente, ¿verdad? Pasa también a nivel nacional con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero en concreto, nosotros lo que solicitamos es que el Intendente tenga la amabilidad de remitir una copia de todas las resoluciones que emite a este cuerpo. Y va a solicitar también que este tema pase a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Durán. En otro orden, señora Presidenta, como todos sabemos, hace pocos días viajó la delegación de Durazno a Paraguay para disputar la Copa San Isidro de Curugatí en un agotador viaje que insumió más de 16 horas de ómnibus. Y quería rescatar que el Ministerio de Defensa Nacional ofreció un avión con 30 plazas para el transporte gratuito de todos los jugadores y algunos integrantes del cuerpo térmico, por supuesto. Son 25 jugadores, ¿no? Y que lamentablemente, digo, no sé por qué, desconozco ni quién tomó la resolución, este no fue aceptado. Por lo tanto, tuvieron que viajar en ómnibus con lo que dije anteriormente, con el desgaste que provoca todos los que han jugado en el fútbol, o han estado cerca de una cancha, saben, que un viaje en estas condiciones provoca un gran desgaste físico, ¿no? Y sobre todo, para jugar con la temperatura que hay en Paraguay. Por último, señora Presidenta, quería hacer referencia a algo que mi compañero ha mencionado, y es que después de una cantidad de años, la justicia, la fiscalía, ha solicitado el procesamiento de cuatro militares por el asesinato en torturas y en democracia de Óscar Fernández Medieta en el cuartel o regimiento general Pablo Galarza. Y lo recalco a esto porque cuando nosotros dijimos en su oportunidad de colocar la placa, aquí se negó que hubieran habido torturas y muertes. Bueno, la justicia está pidiendo el procesamiento de cuatro militares. Y esperemos que el juez que está actuando en ese caso dictamine lo que la justicia entienda conveniente, pero digo, aquí hubo un asesinato que quedó impune y esperemos que de esta forma llegue la justicia después de mucho tiempo. La justicia a veces demora, pero llega. No hay cómo escaparle de la justicia. Gracias.